Tenemos la gama presentando actualmente la diplomatura universitaria en asistencia dental. Es un proyecto en el que venimos trabajando hace tiempo ya, en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Diego del Estero, para poder capacitar jóvenes santiagueños, secretarios que actualmente estén trabajando en este nuevo oficio, que es realmente una interesante propuesta laboral para todos santiagueños y que es una necesidad que nosotros como círculo odontológico notamos que falta en nuestro consultorio y en la Comunidad San Diego en general. La labor de la asistencia dental es formar parte del equipo de salud asistiendo a los odontólogos y participar tanto en la administración como en la organización del consultorio odontológico, tanto en la parte privada, asistencia y consultorio como en la parte pública también. Se van a encargar tanto de la gestión del paciente, ayudar a los odontólogos en su trabajo diario, organización de fichas, derivaciones de pacientes. Es un trabajo muy activo, bastante dinámico y que permite tener contacto con diferentes profesiones también. Contamos con un equipo docente, la verdad de lujo, donde no estamos solamente odontólogos, como profesionales médicos, farmacéuticas, técnicos dentales, técnicos radiólogos, para que esté una formación bien completa y al cabo de dos años podamos tener asistentes dentales con formación universitaria como corresponde a la provincia. Y esto también ha significado una renovación en la modalidad en la que estaba pensado toda la primera capacitación teórica desde la presencialidad, el año que viene está pensado sobre la virtualidad. Y en la segunda etapa, trabajar la parte práctica. Nosotros desde la facultad, por supuesto, es crear este espacio, brindar un objeto odontológico y también este atrocaramiento para la profesca académica, que, como decía recién el doctor Catera, la importancia que tiene es que los jóvenes aquí vienen, tengan la oportunidad de seguir capacitándose y formándose en nuestra provincia. Creo que esto es muy importante y, sobre todo, ante las situaciones que estamos viviendo, creo que es muy difícil el poder pensar a un largo plazo organizativamente de salir a otro lugar de esa capa de cárcel y, sobre todo, y es una salida laboral muy importante y creo que va a ayudar a la carrera de atención también. Efectivamente, en esta etapa de finalización del año, nosotros queremos llevar a la sociedad un mensaje que tiene que ver con las expectativas propias de nuestra sociedad de continuar trabajando, de continuar haciendo, de poder, a través de distintos proyectos, generar oportunidades. Desde la Universidad Nacional de Santiago del Esteo agradecemos al círculo odontológico santiagueño y, en particular, en la persona del doctor Ignacio Cartela, haber confiado en nuestra Universidad y en nuestra Facultad de Ciencias Médicas a los fines que, a través de un trabajo colaborativo, podamos nosotros formular una propuesta académica de calidad. la Universidad de Ciencias Médicas que tiene que ver justamente con un rol muy importante como es el asistente dental, va a procurar la profesionalización de aquellas personas que asisten en las distintas prácticas, tanto en los administrativos como las propias, que seguramente siempre van a ser en beneficio de todas aquellas personas que acuden al profesional de la odontología en búsqueda justamente de poder preparar su saludo. Por lo tanto, la Universidad cumple su rol, es para nosotros también una acción muy importante de nuestra Facultad de Ciencias Médicas en lo que quiere que ver la extensión universitaria y, a través de la extensión universitaria, buscar ese vínculo justamente con nuestra sociedad. La Universidad de Ciencias Médicas